Con la expectativa del arribo de Melchor, Gaspar y Baltasar, los comerciantes del mercado más emblemático de la ciudad se encuentran en la fase final de alistamiento para surtir a los monarcas de oriente. Las ventas se proyectan superiores al año pasado, alcanzando su punto álgido los días 4 y 5 de enero, jornadas consideradas históricamente como las de mayor afluencia, con cierres que se extenderán hasta altas horas de la madrugada. Los comerciantes se comprometen a brindar una variedad de opciones con precios accesibles. Una bicicleta rodada 12, que es la que más se vende para niños, estaba en 1,600. Este año estaba en 1,250, se proyectó bajando en 1,400. Se advierte a los Reyes Magos evitar las grandes cadenas comerciales, donde los precios suelen ser más elevados. En cambio, se incentiva a consumir en locales establecidos del mercado, donde se ofrece garantía en los juguetes adquiridos. Es crucial recordar que en una sociedad consumista, el valor de los regalos no debe suplantar el cariño y la atención que los padres brindan a sus hijos. Siempre, siempre usan patines, carriolas, bicicletas, muñecas, andaderas para los bebés, pedos de té, patines, patineta, a mí mucho la patineta. Un llamado a los Reyes Magos ha sido lanzado por expertos psicólogos, enfatizando la importancia de seleccionar juguetes que, además de entretener, fomenten la creatividad, el desarrollo infantil y promuevan la convivencia familiar. Que sea un juguete adecuado a su edad, que sea un juguete, como lo comentábamos, no bélico, que un juguete en el que al niño le permita desarrollarse. Este llamado a retomar valores en los obsequios de los Reyes Magos se basa en el preocupante desplazamiento de juguetes que promueven la interacción familiar, el aprendizaje y los valores. Para Meganoticias Salamanca, Teletová.